¿Qué necesita la Selección Colombia Sub-20 para la final del sudamericano? Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fonsis La Selección Colombia Sub-20 tiene hoy, miércoles 25 de enero, su tercer examen en el sudamericano de la categoría frente a Brasil. A las 7 y 30 pm, hora colombiana. Los colombianos vienen de superar con dificultad a Perú, al que se impusieron 2 a 1 con un doblete de Oscar Cortés. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fonsis Se cabe recordar que en la primera jornada la tricolor dejó escapar puntos ante el combinado de Paraguay con el que empató. Por su parte, el próximo rival de Colombia tiene dos victorias en igual número de partidos y será el examen más exigente del conjunto. Previo al choque entre Colombia y Brasil, la selección argentina tiene partido con Perú, que ya no tiene posibilidades de clasificar al hexágono al final. El equipo que dirige Javier Mascherano está obligado a sumar de A3 para seguir en carrera en el sudamericano sub-20. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fonsis y un revés de Argentina ante Perú le serviría a Colombia para no depender del resultado ante Brasil. Puesto que con 7 unidades la tricolor se haría inalcanzable y llegaría para su último encuentro clasificado a la siguiente fase ante los argentinos. En el caso de que Argentina derrote a Perú y la selección Colombia pierda su encuentro ante Brasil, los colombianos seguirán dependiendo de sí mismos, y con un empate frente a los argentinos le bastaría para obtener el boleto a la próxima instancia del sudamericano sub-20. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fonsis y otras de las posibilidades para que Colombia clasifique al hexagonal que se llevará a cabo en Bogotá. Es derrotar a Brasil, ya que llegaría a 7 puntos, cifra a la que Argentina no podría llegar aunque gane sus últimos dos encuentros. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fonsis es la última vez que Colombia y Brasil se enfrentaron por el sudamericano sub-20. Fue el 29 de enero de 2019. En aquella ocasión el certamen se realizó en Chile y ambas selecciones se midieron en dos oportunidades con empates y goles.